Hola, bienvenido a mi canal. En esta ocasión vamos a ver lo esencial que ocupamos a ver para poder resolver el examen de bachillerato formadores. Por lo menos, bueno, esa va a ser la primera parte, de la parte de las funciones. Entonces, primero tenemos que comprender qué es una función. Una función la podemos ver de manera como una especie de fábrica o de máquina que le vamos a entrar valores y van a salir otro tipo de valores. Hablando de eso, tenemos algo que entra, que va a ser, por ejemplo, en este caso cero. Y vemos que la relación va a ser por dos, entonces va a ser cero por dos es cero. Luego tenemos uno por dos, que es dos. Luego tenemos siete por dos, que es catorce. Luego diez por dos, que es veinte. Entonces me dispara una entrada de cincuenta. Entonces le vamos a entrar cincuenta acá, ¿verdad? Entonces tenemos cincuenta que entra. Y ese cincuenta lo vamos a multiplicar por dos. Que me da como valor cien, ¿verdad? Ok, entonces ya tenemos esa definición, ¿claro? Entonces yo podría decir que nuestra función en términos de x, entonces voy a decir f de x, porque es en términos de x, va a ser igual a dos por x. Si yo quisiera f de cero, entonces simplemente pongo f de cero, o sea, en lugar de la k de x pongo cero. Y como observo, al otro lado hay una x acá, entonces también pongo cero. Dos por cero, y eso me da como resultado cero. Ok, entonces todo esto es como parte de lo que hay que saber a un inicio para poder resolver un poco las preguntas de Becherato. Entonces ya sabemos más o menos qué es una función. Ahora bien, sabemos que en las funciones siempre va a existir una primer parte, que vamos a llamar f de x, y la parte donde está el resultado, que sería esto acá, por ejemplo, x. Y entonces a esto le vamos a llamar argumento, no a la x, sino a lo que está, por ejemplo, si yo tengo f de x va a ser igual a x más uno, entonces nuestro argumento va a ser todo esto, ¿verdad? Entonces ese va a ser nuestro argumento. Ahora bien, yo ya que sé esta información, la puedo utilizar un poco mejor. ¿De qué forma? De la siguiente forma. Entonces yo sé que aquí hay una composición de esta parte, que esta va a ser mi y. Mi y va a ser como resultado la suma de x más uno, pero x sigue siendo x. Por ejemplo, si yo digo x vale tres, entonces va a ser y va a ser igual a tres más uno. Eso va a implicar que y sea igual a cuatro. Entonces va a haber un par ordenado donde siempre va a ir primero la x, y luego y entonces va a ser tres coma cuatro. Y esto va a ser mi y. Entonces ese es el par ordenado. Entonces en las funciones van a existir tanto números de x como números de y. Esto es en el caso de las funciones. Ahora bien, si yo tengo una entrada, por ejemplo, yo le voy a decir a usted lo siguiente. Entonces yo tengo un montón de entradas, mejor dicho. Puedo tener cuatro acá, cinco y seis. Y a este lado voy a tener los resultados que van a ser dieciséis, veinticinco y dieciséis. Esta función va a estar dada por lo siguiente. Fx igual a x a la dos. Vamos a ver si cumple. Entonces esta es la máquina de la parte de x y esta es la máquina de la parte de y. Entonces voy con la máquina acá, la meto acá. Y me da como resultado al hacer la máquina aquí de fx, dieciséis. Porque cuatro elevado a la dos es dieciséis. En el caso del cinco da cinco elevado a la dos que es veinticinco. Y en el caso del seis, sería seis elevado a la dos, bueno sería treinta y seis. Seis elevado a la dos que sería treinta y seis. Entonces al números con x les voy a llamar dominio. Y a mi números con y les voy a llamar ámbito o codominio. Esto me va a ayudar mucho a la hora de realizar las preguntas del examen de bachillerato por maures. Ya que yo tengo que saber siempre, siempre que lo primero que va a ir son la x. Y luego el resultado, o sea lo segundo siempre va a ser y. Entonces eso es muy útil, ¿verdad? Para ese tipo de preguntas. Algo que tenemos, este, tener muy, pero muy, muy, este claro es cuándo es y cuándo no es función. Entonces vamos a ver la relación cuándo es y cuándo no es función. Vamos a ver la primera de estas, que sería esta acá. Entonces vamos a observar por qué esta es función y por qué las otras no. Entonces vamos a ver, esta relación es una función. ¿Por qué es función? Porque cada x, o sea los valores de acá son x, tiene solamente una salida. En este pasa lo mismo, una salida en x. Pero ¿qué pasa acá? Vemos que la b tiene dos salidas, por lo tanto no es función. Con solo que la x tenga dos salidas, no va a ser función. Entonces, cuando pase esto, no va a ser una relación de una función como tal. Vamos a observar un ejemplo cuándo no es función. Entonces vemos que la a tiene dos salidas, tanto en el 1 como en el 4. Por lo tanto, yo puedo decir que esto no es función. Debemos prestar mucho atención a esto, ya que es importante para determinar cuándo es y cuándo no es función. Dicho todo esto, vamos a hablar ya de lo que es meramente del dominio. Entonces, el dominio, habíamos dicho que eran todos los números en x. Vamos a usar este término, un poco no tan matemático, pero sí muy útil para poder aprendernos que el dominio siempre va a ser todos los números que van a estar en x. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un dominio. El dominio puede ser 2, 3, 4 y 5. Entonces, este va a ser el dominio. Entonces, estos elementos van a ser los dominios, pero va a tener como relación un ámbito. Estos son los dominios de una función f de x. Si la función, por ejemplo, es f de x igual a 3x menos 1, ocupamos determinar el ámbito. Entonces, calcule el ámbito. Calcule el ámbito. Vamos a ver este ejemplo y luego vamos a hacer uno ya meramente de bachillerato con esta misma metodología. Entonces, ¿cómo hago? Muy fácil. Vamos a utilizar un poco ya lo que es la calculadora. Entonces, simplemente vamos a iniciar en la calculadora. Ahí inició. Entonces, al iniciar simplemente vamos a poner 3x menos 1. ¿Cómo hago para poner la de x profe? Entonces, vamos a crear 3 alfa paréntesis y round en esta. En una lo traen por acá. Le das calcular y le metes los valores que nos dan las x. En este caso, el primer valor es 2. Entonces, le doy igual. Y los valores que me van dando, simplemente van a dar 2 valores. Calcular con 2. Que voy a utilizar para el ámbito. Entonces, el primer valor en el ámbito va a ser 5. Luego, voy con el segundo valor del ámbito. Entonces, le voy a dar calcular con cuál valor. Mi nuevo valor va a ser 3. Este número de aquí no importa. Este 12 que importa es el de arriba. Entonces, le doy igual. Ya ves que da 8. Coma. Vamos con el siguiente número. Entonces, le vas a dar calcular. ¿Con cuánto? Con 4. Entonces, pones 4 acá. Y te da 11. Entonces, el otro sería 11. Y el último sería con 5. Calcular con 5. Y ves que da 14. Entonces, simplemente lo escribes. Y eso sería mi ámbito. Entonces, mi ámbito va a ser igual. O sea, mi ámbito va a ser 5, 8, 11 y 14. De la función 3x menos 1. Bueno, ahora vamos a hacer ya el ejemplo meramente como una pregunta que había salido en un examen de bachillerato. Que dice lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene una afirmación correcta referida a la función f dada por? Y aquí d es como decir el dominio. Y tiene que llamar como resultado 0. De fx igual a 25. Voy a escribir esto en grande. 25 menos x al cuadrado sobre x menos 5. Esto es muy fácil. Yo sé que me están dando algunos valores que pertenecen a d. Dijimos que siempre lo que está primero era x. Entonces, estos valores son x. Entonces, esto va a ser como que x va a ser igual a 5. x va a ser igual a menos 5. Esta de aquí va a ser x igual a 5. Unión. O sea, tienen que ser los dos términos. Entonces, x igual a 0. Recuerde que esto es una clase de funciones. Y no tanto de la parte de conjuntos. Que ya hay que saberla para poder hacer esto. Pero igual podemos dar un pequeño repaso. Entonces, vamos a meterlo en la calculadora. Ya metiéndolo acá en la calculo, quedaría lo siguiente. Entonces, vamos a escribir la fracción. Sería, aprieto acá, que es fracción. 25 menos x al cuadrado sobre x menos 5. El primero dice x igual a 5. Entonces, yo aprieto a calcular con el valor de 5. Ves que da error matemático. Cuando pase eso, simplemente doy falsa. O que dice math error. Diría que dice math. Cuando diga syntax, es que usted lo digitó mal, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Ahora bien, si yo vengo y digo, ok, necesito calcular con menos 5. Entonces, sería, calc con menos 5. Me da como resultado, menos 3. Ok. Vamos a revisarla bien para ver qué pasó. Es 25 menos x al cuadrado. Entonces, vamos a ver otra vez, calc con 5. Da más de error. Ahora vamos calc con menos 5. Hay que revisarlo siempre. Ves que da 0. Entonces, ya con solo eso, sé que es la opción B correcta. Y la C definitivamente no es. ¿Por qué? Porque tienen 5 y ya el 5 dijimos que no. Entonces, de eso ya sería falso. Y ya con eso, finalizaría. Bueno, muchas gracias por ver este video. Si usted quiere ver otro video o la continuación realmente de este video, puede darle like y dejarme un comentario que te pareció este video. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.